¡Suscríbete al canal! Transformers Prime y este es el First Edition Así es señores, pues me conseguí a Bulkhead Y pues aquí se los traemos para el deleite de todos ustedes Conocemos ya las diferencias entre este y el otro Principalmente en su modo robot En el modo vehículo son bastante similares con algunas diferencias de tamaños Pero este en especial está de rechupete, la verdad En sí la figura pues es bastante atractiva Este... un vehículo pues... No es bélico, pero sí es un vehículo tipo Homer No sé qué modelo sea o inspirado en qué modelo Pero es un... pues es un todoterreno y como que blindado Y bastante, bastante bonito Tiene pocas aplicaciones de pintura Las podemos ver claramente en unos colores verdes Por ahí alrededor de las puertas Aquí abajo algunos metálicos Que se ven bastante bien No necesita mayor este... Detalle de pintura A mi consideración Viene aquí atrás un orificio para poner su masa ¿Qué fue eso? Y aquí lo ponemos junto a... Junto a Hot Shot Si es Hot Shot, verdad Para que vean el tamaño Este... La escala creo que está bastante bien Y pues... El vehículo pues... Tiene alguno... Algo aquí rueda Como que pega aquí Con la salpicadera Rueda bastante bien como les digo Lo único que suena pues son las... Son las llantitas De ahí en fuera no les suena nada Está bastante sólido Y vamos a proceder con la transformación ¿Qué les parece? Bien Vamos a quitar su masa La transformación pues es un poco... Truculenta Me refiero a que tiene... Algunas maneras especiales de ir moviendo algunas piezas Eh... La caja dice que es de... Transformación nivel 3 Pero es solo... De... Son numeración del 1 a 3 O sea que es un intermedio Yo diría que es una transformación de... De 4 tal vez No, 3 y medio sí Pero no 3 Bueno Y este... Vamos a... Eh... Abrir aquí sus... Sus pies Lo que van a ser sus... Bueno El pie y el talón Y aquí vamos a... Levantar... Este panel de aquí Movemos Separamos Estos paneles laterales Que van a formar Que tienen las llantas, vaya Aquí vamos a ir bajando el pecho de una vez Y levantar estas piezas Para que nos sea más fácil Ir moviendo las piezas de allá atrás Para las de acá Así que vamos a ir levantando de una vez Sí Bueno, ahí los vamos dejando Porque... Para que no nos estorben después Para... Ir así... Ir moviendo los demás paneles Bueno Eh... Este panel lo echamos así en frente Más o menos hasta... Hasta esta altura Aquí ya formamos Parte del pecho Vamos haciendo lo mismo de este lado Y todo esto lo estoy a... Tal vez no sea la forma Eh... Que el... El instructivo indica Pero... A mí... A mí en lo personal Me ayuda para ir formando Todo lo que es este... La parte de la espalda Porque es un poquito... Eh... No complicada Pero sí tiene algún... Algún detalle de... No truco, sí Pero sí una manera especial de hacerlas Aquí vamos abriendo lo que son los brazos Subimos estas piezas hasta acá arriba Para que no estorben Y aún así estorben Aunque las subamos A ver de acá Y es que estas hay que quitarlas de... Hacia un lado Porque vamos a mover estos paneles Hacia la parte de atrás Pero... Antes de hacer eso Bajamos Esto de aquí Si no... Sin antes no mover la cabeza O descubrir la cabeza Mejor dicho Ahí está La primera vez que de la transformación La cabeza Este... Fue bastante... Estaba algo difícil de moverla Porque... No sabías dónde Mover los... Eh... Los topes Y... El material No es corriente Pero... Casi en su totalidad Son piezas... Este... Duras Entonces no quería yo romperlo Pero bueno Este... Bajamos el panel aquí De modo que se asegure con estos postes De aquí a... De aquí atrás A las de acá Más o menos Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí movemos estos paneles laterales Hacia atrás Y los aseguramos ¿Dónde está? Con estos... Con estos Esta muesca de aquí Y con este poste de acá Lo echamos hacia atrás Estas piezas De modo que aseguren ahí Ok Dejamos las llantas ahí Esos paneles con las llantas Y los brazos Los bajamos Descubrimos Las... Las manos Y ya casi lo tenemos listo Aquí tiene una muesca Lo que va haciendo Lo... El cinturón Digámoslo así Subimos A que embone Bastante bien Los hombros Las sombreras Las acomodamos Más o menos A las de acá Y aquí Esta versión De Bulk Head No sé si es solo mi figura Pero les recomiendo Por favor A todos aquellos Que compren La nueva reedición Esta es la reedición Que sacó Como exclusiva Eh... Compartida Big Bad Toy Story Amazon Los brazos Están extremadamente duros Si se dan cuenta Ahí Esa... Esa línea De color claro Que está ahí arriba Ah bueno Pues ese estrés Del... Del plástico Se estresó completamente Las uniones Están demasiado duras Y esto sucedió En ambos brazos Así que Tengan mucho cuidado Yo lo que hice Para poder Eh... No es lo mismo Una... No es lo mismo Poner una... Ponerle esmalte A una unión Que está demasiado floja Porque aquí Eh... Se necesita Que la pieza Este más floja Y lo que... Y no... No elige la pieza No quise desgastarla Lo que hice Fue poner un lubricante Para... Para engranes De aparatos electrónicos Eh... Lo pueden conseguir En cualquier este... En cualquier tienda De electrónica Entonces lo que hice Fue separar la pieza Lubricar un poco Y quedó Eh... Más fácil De mover De girar Pero ojo Este... Sigue estando Un poco dura Pero ayuda Bastante Bueno Eso se los paso Como tip al costo Tengan mucho cuidado La primera vez Que lo giren De preferencia Giren para sacar La primera vez Que lo transformen Giren para sacar Las piezas Lubricarlas Y volverlas A meter O lijarlas Como ustedes gusten Bueno Aquí ya tenemos A Volkhead Completamente Transformado Completamente Completamente Y... Eh... Créanme que Me gustó muchísimo Esta pieza Eh... Ya saben Mi opinión Sobre la... Sobre la pieza Robots in Disguise De la línea De Hasbro Bueno También es de Hasbro Este Pero ya saben A cuál otra pieza Eh... No sé No sé Qué tenían En la cabeza No sé Los de Mercadotecnia Qué fregados Tenían en la cabeza No sé por qué No nos dieron Una figura Todos como esta La verdad Eh... Pfff Está Muy apegada Al... Al... Este... A la serie No veo por qué Tener que hacer Otra pieza Que no tiene Nada que ver Todo esto Si se podía Lograr todo esto No sé por qué Tenía que hacer Otro molde Pero bueno Eh... No me voy a meter Más que en eso Eh... Rotación de los brazos Completamente 360 Los antebrazos Los antebrazos Con mucho cuidado Giran Completamente Los codos Y la mano Pues como parte De la transformación Gira un poco Eh... La cabeza Tiene Movilidad Está en un ball joint Eh... Tiene un Tiene un Light piping Ahí Pero no sirve Para nada Porque tiene Los ojos Pintados No sé Para qué rayos Le pintaron El ojo Los ojos Este sí Lo hace ver Como en el show Pero Entonces O le pintan O le despintan Los ojos O le quitan El light piping Pero Bueno Las piernas Pues Hay Zoom out Las piernas Vamos Hacia adelante Hasta esta altura Hacia atrás Rodillas Y está bastante bien Puede girarla Completamente Tiene articulación También en los pies Como podemos ver Aquí Cuenta con su masa Como ya habíamos Como ya les había mostrado Al principio Como que cabe Como que no cabe Su masa Pues Para ponérsela Doblamos Cualquiera de los dos puños Y la ponemos De este lado O bien Podemos Ocultar uno de esos puños Y vemos que tiene algo Ahí como Algo como un cañón Pequeño ¿No? Que pues Funciona bastante Bien Una particularidad Son los brazos No tenían por qué hacerlo Pero lo pusieron Tiene un Un resorte Aquí Que separa Esta pieza Y deja aquí Un espacio Pues que lo hace ver Bueno O sea No sirve para nada Es meramente estético Pero hace ver El brazo El brazo Con una estética Diferente Que solo tenerlo Liso De esta manera Vamos a Darle una vuelta Por este lado Para que lo vean Y puedan compararlo Con el bulkhead De robots Y pues por atrás Podría ser Podría funcionar Igual que el otro Alguien me decía Que hay un empate Entre el diseño No Mentira Era con Optimus Prime Bueno A muchos les Les agrada el otro Pero pues es lo que hay En México ¿No? Yo lo fui a esperar Y pues lo conseguí Vamos a compararlo En tamaño Con su Mejor amigo Del alma Y compañero De batalla Está bueno aquí Una foto 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 Sonrían Señor Vuelte por favor Salude Endele Una Digan Whisky Mejor digan Energon Bueno Vemos que es una Es buena la escala Y me gustó bastante Espérense Espérense Hay todavía Bastantes Este Personas que están Vendiendo este A este molde Y la verdad Vale la pena Esperarse Pero Aguas con los precios Este cuate No salió Caro Como lo están haciendo Algunos vendedores La verdad Hasta Más barato Inclusive Que en algunos casos Que los Este Que los Robots in disguise De la línea De Robots in disguise Bueno Es todo por el momento Nos vemos en la próxima Gracias Este fue Trooper Y este fue Bulkhead First Edition Nos vemos Bye Cxyp Bulkhead palabra F czas Cxyp Democratic Bulkhead Cx todos ellos Cx 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 Gracias por ver el video.